Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa A partir del presente semestre y a través de nuestro portal institucional Se creó un nuevo servicio para todas las personas que extravían sus documentos Veamos de qué se trata La oficina de administración web de la Universidad Mariana Creó un nuevo servicio para las personas que extravían algunos de sus documentos personales Como cédula o carnet estudiantil Dado la evidencia de que la gente está perdiendo sus documentos dentro de la institución Y pierde su carnet sin el cual no pueden ingresar a la universidad Entonces desde la página web hemos creado ya un espacio En el que se van a publicar todos estos documentos que la gente ha perdido Y que antes se encontraban en diferentes oficinas dispersos Y la gente no sabe dónde encontrarlos La idea ahora es tenerlos aquí en la página web Si lo encuentran publicado Ustedes pueden encontrar ya un botón Donde van a encontrar sus documentos extraviados No solo los carnet, la cédula y cualquier otro papel Pueden visitar la página web y recuperarlos allí Si usted fue una de las personas que perdió sus documentos Lo invitamos para que ahora consulte esta nueva opción En nuestro portal institucional www.umariana.edu.co En la página principal van a encontrar un botón En el que le aparece la pregunta Extraviaste tus documentos Pueden hacer clic allí Y allí van a ver fotografías, escáner De cada uno de los documentos que nos han reportado a la página web De igual forma Se invita a toda la comunidad universitaria Para que cuando encuentren documentos Los entreguen en la oficina de administración web Para que sus propietarios los puedan ubicar A través de esta opción Es que hay muchas personas que encuentran los documentos Y o los conservan O van y los dejan a portería O los dejan en cafetería Donde les parece que es el lugar más público La idea es que los traigan a administración web En el bloque María Inmaculada En el primer piso Para que nosotros podamos publicarlo lo antes posible Y la persona que lo esté buscando No tenga que correr muchos problemas Recuerden que se está cumpliendo ya La programación de las fiestas franciscanas 2012 Los invito a consultar Todas las actividades y los requisitos En nuestro portal institucional www.umariana.edu.co Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!